Muy buena noche para el señor Américo Padre y Ramón Hijo. Esto es una humilde opinión que, lógicamente, todos los galleros ya están conociendo en Puerto Rico, en nuestro país. No es un secreto al respecto de los gallos pavas. Al principio, le voy a decir, de 40 años atrás, llegaron los pavas llamados Corny, le llamaban Corny. Un señor conocido mío, llamado Eleodoro Aria, de la traba, los superamigos del Coliseo, Eleodoro Aria, alias Vertico, vino en aquella época con unos gallos Corny, gallos que no tiraban de balde. Después yo vi, más adelante, al doctor Ángel Contreras, en el Coliseo Gallístico Santo Domingo. Eso, también los galleros que están en la historia del gallerismo nacional deben de saberlo. Ese señor introdujo esos gallos Corny, que le llamaban Corny, pero son los mismos asiles y eso mismo, porque hay pavas que ya están refinados, que le cambian el nombre. Pava criollo, papa, olvidémonos de todo eso. Si tiene la creta de pava, es pava. Es como la raza china, que la raza china se mantiene mientras ten los ojos chinos. Ahora, cuando la van quitando, van desapareciendo, es normal. Pero mientras sigue un pava o una pava, eso va a seguir. Bueno, al doctor Contreras le prohibieron los pavas, para no ir muy lejos a la historia. Le prohibieron, porque acabó con todo el mundo en el Coliseo Bonetti-Burgo. Se lo prohibieron, lo decepcionaron. Bueno, ok. Después, viene más adelante, por Santiago, viene Hilario Lanfranco. Se lleva el gallero del año, con unos pavas estupendos. Jocoprieto. Después, por ahí mismo, está el señor Cucho Roja, en San Francisco, y su hijo Cuchito. También hacen una carnesería con los pavas. Pero yo no veo que nadie habla mucho de eso, porque todavía queda el orgullo del gallero, que llama de que gallo fino, de que no mezcla su gallo con pava, que la raza se jode. El mismo en Puerto Rico, hay algunos orgullosos que dicen eso. Que dañan. Si meten pava, dicen ellos que dañan. Bueno, pueda ser que tenga sus razones. Lo diré más adelante, al final. Pueda ser, pero eso no está confirmado. Después, recientemente, viene el ingeniero Antun Valle en el Coliseo. Hace una carnesería con los gallos pavas. Hace una carnesería, se lleva el gallero del año. Pero también hubo otro por ahí, por Santiago, para no dejarlo de mencionar, que tiene unos pavas muy buenos. Que tiene unos pavas muy buenos. Bueno, el nombre lo diré más adelante, que ahora mismo se me escapó. Pero al ingeniero Antun Valle, con unos pavas, ya usted sabe. Y Monsito Elía, que también tiene una línea de pavas bueno, en ese año, le queda en el segundo lugar. Ahí mismo. Y se está viendo que la mayoría de gallos que están son pavas. Bueno, el Coliseo lo aceptó. Todo está pasando bien. Pero ya, últimamente, ya yo he escuchado que lo prohibieron en Puerto Rico. Eso es a gusto, ya no es obligatorio. Yo creo que le hacen jugadas especiales. Pava con pava. Ya usted sabe. Pava con pava. En el Coliseo de Santo Domingo van por el mismo camino. Van por el mismo camino. Y en la gallera yo veo mucha gente que lo están respetando. Cuando es mano a mano, están guardándole el respeto a los pavas, etcétera, etcétera. Ya eso no es un secreto. Eso ya lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe eso. Entonces, vamos a ver hasta dónde va a llegar esto en nuestro país. Porque ya se está viendo que los pavas que tenemos aquí, lo han refinado de una manera. Que hasta pelean mejores que los mismos gallos llamados finos. Que alguien me desmienta. Hay una raza de gallo pava aquí que dejan en blanco a los llamados finos. Y se lo tragan. Y lo vomitan y ya ustedes saben. Para no mencionar la palabra. Hay otros que son medio lentos, pero seguros. Hay otros que empujan. Hay otros que son bachateros, que se mueven para allá y se mueven para acá. Y en todo renglón son difíciles. Porque los que son lentos se paran para arriba. Y los que son bachateros desconcentran al gallo. Entonces, el pava se ha demostrado que está llevando ventaja. Está llevando ventaja. Entonces, ¿qué podrán decir los que hablaban en contra de los pavas? Que todavía lo dicen con el orgullo. Ok, ya. Ahí se termina eso, ¿verdad? Ahí se termina eso. De esas pequeñas personas ahí que mencioné. Porque hay mucha gente más que tienen pava. Resulta ser que la opinión mía, personal, al respeto, al respeto, que hay algunos que no nacen pava. Los que están reproduciéndolo, ellos quisieran que todos nacen pava. Pero hay algunos que no nacen pava. Hay unos que nacen pava creta de peine. Pero, en mi opinión personal, el pava de la genética fuerte es el pava motón. Esa es mi opinión personal. Cada quien tendrá su opinión, que yo la respetaré. Ese es el que se ha dado a conocer más, el pavita motón. No sé por qué. No sé por qué, pero las pruebas están. Las pruebas están. Entonces, ya ustedes pueden saber cómo es la cosa. Cómo es la cosa. Ah, Giovanni Rodríguez, hay una metáfora por ahí. Que eso sería él que tendría que desmentirlo. Que él ligó su gallo con gallo pava y que dañó la raza. Eso yo no lo puedo confirmar. Eso por ahí suena. Cuando él dejó de brillar como él brillaba, entonces, buscaron muchos defectos, como es normal. Dicen que Giovanni Rodríguez ligó con pava. Pero, la única excepción, entonces, que podemos decir, en caso que sea cierto. En caso que sea cierto. Pues ya, ustedes saben. Se ha visto otra cosa con los gallos pava. Que yo también tengo que dar mi opinión. Como que no siguen la misma secuencia más adelante. Esos galleros que han sido galleros el año con la mayoría pava. Como que la secuencia en la próxima temporada como que no ha sido la misma. Pero eso no significa nada. Porque en los Creta y Balba hay muchos verdugos. Un año es Pipito, un año es el otro, un año es Mondié, un año es aquel. Como en el Coliseo Santo Domingo. Eso va variando. Va cambiando debate. Que no podemos tampoco confirmar que los pava después ya se van descontinuando. Hay muchos que lo confirman. Lo respetamos. Pero ahora, lo están prohibiendo. Lo están prohibiendo. Ya ustedes saben. Así que cada quien que tenga su opinión y su comentario, que será respetado. Esa es mi humilde opinión para Gallos Américos. ¡Suscríbete al canal!